El sector industrial registra en marzo el mayor retroceso en los últimos 18 meses. Cuéntanos más, Pedro Tello, buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. La industria mexicana es, al igual que el sector comercio, servicios y la agricultura o el sector agropecuario, los pilares a partir de los cuales se sostiene la economía de nuestro país. La industria en México genera el 28% del PIB y da empleo a más de 8 millones de trabajadores en el sector formal de la economía, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. De modo pues que el desempeño de este sector es importante no sólo para la economía mexicana, sino también y particularmente para la economía de millones de familias. ¿Qué ha ocurrido con la producción industrial en lo que va de este año? Veamos. En el mes de marzo y en comparación con el nivel de producción que reportó en el mes inmediato anterior, es decir, en febrero, la producción industrial retrocedió 0.9% en lo que constituye su mayor caída en los últimos 18 meses. Pero además, estamos frente al segundo retroceso en lo que va del presente año. La producción fabril retrocedió en enero, repuntó en febrero y vuelve a retroceder en el mes de marzo. Si revisamos el comportamiento de la actividad económica de la industria mexicana desde la perspectiva de su comparación anual, es decir, el valor de la producción de marzo del 2023 contra el valor de la producción del mismo mes, pero del año anterior, nos encontramos que tuvo un crecimiento del 1.5%. Pero ese crecimiento, Luis Auditorio, equivale a la mitad, solo a la mitad del crecimiento que reportó en el mes inmediato anterior, es decir, en febrero. Y estamos frente al más modesto avance anual en la producción fabril en los últimos 15 meses, es decir, desde diciembre del año 2021. De modo que estamos frente a un sector, el sector fabril mexicano, que ha mostrado un comportamiento totalmente zigzagueante, que no termina por despegar en momentos en los que la economía mexicana requiere precisamente el impulso de uno de sus componentes más importantes para conservar al menos la generación de empleos, y un sector, el industrial Luis Auditorio, que en el desempeño de su producción durante el primer trimestre de este año, presenta números rojos en nueve de las 29 especialidades que dan vida a la industria mexicana. Así que, más allá de los discursos y de las frases que hablan de lo bien que está, al parecer, la economía mexicana, y vaya que hay sectores en los que estamos ciertamente bien, lo cierto es que hay oscuros, hay sombras en el desempeño de la economía mexicana, y una de ellas está en la actividad industrial. Ojalá, ojalá que los números rojos que predominan en este momento en su desempeño se conviertan en cifras más alentadoras, justamente en un año en el que todo pinta hacia la desaceleración de la economía, y particularmente de la economía de Estados Unidos, principal destino de la oferta de productos industriales de nuestro país, Luis. Gracias, como siempre, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Sígueme en Twitter, en arroba Peteyo Villagrana, y que tengan un espléndido día. Igualmente, es Pedro Tello. Gracias, como siempre, querido Pedro. Gracias, como siempre, no radio. Gracias, como siempre, God vraiment que nos sigo.